¡Sin falta! ¡Sin falta! ¡Sin falta! ¡Sin falta! ¡No, no, 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 no! ¡Messi, no! ¡Messi, esclado, Messi! ¡No más uno, Víctor! ¡Ahí te va a caer, Víctor! ¡Ahí te va a caer el Víctor! ¡Te va a caer el Víctor! ¡¿Qué hubo? ¡Buenísimo! ¡Otra vez! ¡Fuerte, fuerte! ¡No sale! ¡Regresa, Josué! ¡Regresa! ¡Buenísima! ¡Ahí está el error! ¡Ahí está el error! ¡Arribándome, Messi! ¡Ataca en medio! ¡Ataca en medio! ¡Ataca en medio! ¡Sin falta, Kevin! ¡Arribánsalo! ¡Muébete, Messi! ¡Muébete! ¡Mámonos, que eso es de los dos! ¡Máconos! ¡Máconos! ¡Muébete, anda a Miami Mars! Dime ¡God! ¡¿ натál? ¡Dr. ¡No sale ni Emilio de ese más! ¡Ay, infeliz! Haybb! Y bueno, Miguel. Aguamenca del santo. Buenísima, güey Tranquilo Tiene que quedar un gol en este, güey Que lo traemos Sin falta, Kevin Vivo, Kevin Que ya vivo, tú, Messi Ayúdenme, Víctor ¿Por qué quieren los vidos, güey? Buenísima Buena, José Kevin, tú, Víctor Vamos, tío, güey, cómo se ve, Messi Se quedó más arriba, güey ¡Messi! 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 Vale, güey Ni cómo contra golpear Y como contra golpearme Déjalo, déjalo Déjalo, déjalo, quédeles, vengan Déjalo, déjalo, quédos vengan Así, güey Va a reventar No Acabá Vale, Kevin, pego, güey ¡Qué hora! ¡Garra aire, garra aire! ¡Tócala! ¡Josué! ¡Josué! ¡No, espérate, espérate! ¡No, espérate, espérate! ¡Mira por acá, Kevin! ¡Tú, tú, Edwin! ¡Eh, bajen, bajen, bajen! ¡No, no, no! ¡Si falta! ¡Bájale la mano! ¡Venga, venga, José! ¡Venga, güey! ¡Bájale la mano, güey! ¡Bájale la mano! ¡Ay, no! ¿En serio? ¡Pégatele, otro! ¡Eh, otro Messi! ¡Pégatele! ¡Sin miedo, cabrón! ¡No agaché la cabeza! ¿Están jugando? ¡Eh, Víctor! ¡Quédate, Víctor! ¡Víctor, quédate, Víctor! ¡Nada, güey! ¡Billy! ¡No, quemado ni el tiempo! ¡No, quemado ni el tiempo! ¡Billy! ¡Ey, güey! ¡Ahhh! ¡Mábanme, güey! ¿Víctor, de volada? ¡Fuéstale, cabrón! El Víctor Aguanta Víctor Hay que jugar arriba, va a jugar arriba Messi, ya sabía Messi, vivo Si no puedes, vente Si no puedes, vente, agarras ahí No, Víctor, no, Víctor Hay que acabar, va ¿Qué Messi no corre? ¿Cuánto va? Corro, ten tiro Buena, Cristian, buena, cabrón Buena, güey Con dos Que no se te vaya, que no se te vaya Tranquilo, fíjate aquí Buena, güey Si viste la cara con las dos patas Ahí se cayó, Kevin Tócasela Es que nadie se... ¡Eh, tiene que caer ya un gol! Venga, cabrón Dale, portero Dale, dale, dale Tiene que pasar Tiene que pasar Cris, Cris, corre Cris y Elvin, Elvin, corre ¡Eh, Pili! ¡Pili! 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 ¡El recorte! Que le pique el recorte, me va a salir ¡Pili! ¡Cristian! ¡Pisa el pie! ¡Cristian, el pie! ¡Corre, Cristian! ¡Buenas, cabrón! ¡Buenas, cabrón! ¡Épalo! ¡Quémalo! 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 ¡Venos, cabrón! El cabrón deANS ¡Buenas, cabrón deANS Bueno, el cabrón deANS Es el primer día. Ay! Ya fue ya muy mucho. Ya fue ya muy mucho. No, 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 no. Por qué haré eso? Entra, para que haga eso? Ahí, güey. Si, si, deja que ver tú. Ahí está bien, ¿qué hacen? No se despega en la rueda. El me dio a perder con InterSumar. Por qué? No menos. No menos. ¿Y tú? ¿Tú? Ah, porque para cambiar la categoría Para cambiar la categoría ¿Cuál de ellos? El... ¿Es 2004? Ya no van a jugar Ya no van a jugar porque va a ser ¿No va a ser 2004 o 2005? ¿Me escuchó? Dale arriba, dale arriba, Billy ¿Tú miraste el autobull que se metió el Dinamo? Sí Están bien pendejos ¡Vivo! Va, 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 va Se cae en cola, cola, cola ¡Viva, cola, cola! ¡Ey! 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 ¡Abajo! ¡Qué raso! ¡Qué raso! ¡Abajo, Billy! ¡Abajo, dale! Dale abajo, dale abajo, Billy Tranquilo, tranquilo Recórtalo. Acompáñalo, güey. Dale, salida, dale, salida, dale, salida. ¡Usted, dale, güey! Niña, se le hiciera pegó, tan siquiera. Bueno, bien, tabla, 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 tabla tú. Buena, cabrón. ¡Messi, ya agarra la bola, Messi! ¡Hala! ¿Tú se agravaste? Me dio la cabeza a la verga. ¡Dale, dale, dale! ¡Llévala, llévala, llévala! ¡Bien! ¡Vétalo! ¡Llévala, calón, salve así! ¡Ya, pues ya está tirado, güey! ¡Está cansado! ¡Ya está tirado! ¿Eh? ¡Vá, Messi! ¡Vente, Messi! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Abolada! ¡Abolada, ahí! ¡No, tú puedes dejarlo por arriba, entonces, no puedo! ¡Quiero que pague, salga! ¡Sí le pegas tu tarjeta, güey! ¡Vivo David, ¡vivo David! ¡Uy! ¡Tonto! ¡Está bien, porque! ¡Diez minutos! ¡Vamos! ¡A los bandos ya! ¡Aguanta! ¡Aguanta, no! ¡Venta, venta a la vida y me salta a los bandos! ¡No, güey! ¡Sigue te preocupes! ¡Vamos David! ¡Aaú! ¡Aaú! ¡Avanche! ¡epa! ¿Para quién? Una de rima ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Cármela! ¡Cármela! ¡Más abajo, Cristian! ¡Más abajo, Cristian! ¡Agárrala! ¡Ahí está! ¡Agárrala! ¡Hácela! ¡Pócala! ¡Pégale! ¡Pum! ¡Ve, ve por ella! ¡Ve por ella! ¡Vamá, bicho! ¡Sí le corres rey a Ladito! ¡Vamos! ¡Vamos a la calle, se morro, lo ponen verguísima! ¡Ay, se está pegando! ¡Ladito, basta corte un springo! ¡Le corte! ¡Le corte! ¡Le corte! va 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 tocasela Cristian va cuidao acagó 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 buena jugada asi fue en ahoraS呢 acagó 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 aca acágó dv ¡Ven, David! ¡Vámonos! ¡David! Otra vez, otra vez. ¡Ven, David! ¡Ven, David! ¡Vente! 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 ¿Cómo se ve tú, David? ¡Rosvaldo! ¡Rosvaldo! ¿Le ando? ¿Ya puede entrar? ¡Vale! ¡Vente! ¡Vente! ¡Buena, cabrón! ¿Tú por el Cristian? ¿Y por David? ¿O cómo? ¡Buena, güey! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Ya se paró, David! ¡Ahí está en la puerta, David! ¡Dale, Kevin! ¡Ni pedo! ¡Ni pedo, Kevin! ¡Ven, David! ¡Ven, David! ¡Ven, David! ¡Vente, Kevin! ¡Mátate a Neza! ¡Mátate a Neza! ¡Mete la virga! ¡Venga, David! ¡De taconcito, ahora sí! ¡Ya vente, vente, vente! ¡Ven, eh! ¡Tiempo! ¡Ven, Alito, Alito! ¡El jugador! ¡Vente, güey! ¡David! ¡Hola! ¡A checarte! ¡Vámonos, ¿qué fías? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡Vente, David! ¡Vamonos! ¡Cüres! ¡Para de cascaba! ¡Ve a tirarme de acá! ¡Corriendo, tú! A ver si le da miedo ¡Venga! ¡Venga, Messi! Piché, pero te creo que es la meta, es el balón Es la cosita, es la cosita Te voy a vergar la pelota Te voy a vergar la pelota cuando tú le tiraste la pelota ¡Venga, Messi! ¡Lo estoy sufando! ¡Aquí va a retirar la gorra! ¡Venga, Messi! ¡Venga, Messi! ¡Venga, Messi! ¡Armando! ¡Venga, Cristian! ¡Venga, Armando! ¡Venga, Armando! ¡Venga, Armando! ¡Venga, Armando! ¡Pues a Armando! ¡Venga, Armando! ¡Venga, Armando! ¡A Cristian! ¿A quién vas a meter? ¿Por qué quiero que esté Jesús? Ya ves, güey, ¿qué te cuesta jugar así siempre, güey? Te la tienes que creer, güey. No te la crees tú. Ey, ey, quiero meter a Jesús y quiero meter también a Mario. Vámonos, vámonos, ahí está. ¡Quémalo, quémalo, quémalo, quémalo! ¿Estás bien? ¿Quién? ¿Quién? ¡Messi! ¿Quién? ¿Quién te pregunta cuánto tiempo queda Mario? ¿Quién le cae a la mano? ¡Aaah! ¿Quién le cae a la mano? 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 ¡Para mí, cháarus, ya que subo! ¡Nos vemos! ¡Caujú, cháarus ya! ¿Quién le hagan? ¿Quién le cae a la mano? ¿Y doy mi cambio? ¿Eh? ¿No, pide mi cambio yo? Por tu hermano. Jesús. Di 3 asistencias. ¿Livas al mes yo también? No, tu madre. ¿Cuánto va a ver, ma? 6. ¡La última, Osvaldo! ¡Otra! ¡La última, Osvaldo! Dale Osvaldo, ni pedo, güey. No, no puede. ¡Jasus! ¡Jasus! No está corriendo. ¡Jasus! Buena bola, güey. Sin falta. Sin falta. Sin falta. Sin falta. Buena, cabrón. Ah, el chalepeo, jolón. Es rebanado. Sí, ah, pues sí, de ahí. No, no, no. ¿Cuánto vuelo sigue que meta? Ya sale, ya sale. Tuve como 3, ya te... ¡Viva San Mario al otro lado! ¡Mira su madre! Suéltala, cabrón. Suéltala, cabrón. Suéltala, cabrón. ¡Hácela, güey! ¡Hácela, hácela! Buena, cabrón. Buena, güey. Dale, dale. Que ellos vengan hasta que te lleguen. Buena, güey.